Vamos a grabar este momento, ¿dónde Karim? ¡Entra al Nether, Karim! No chicos, ya salimos en un lugar así bien feo Ok, ahí está nuestro... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Cuidado porque hay un servidor ¡Oye esto, Karim! ¡Ya me da esa cosa! ¿Cómo lo mato? ¿Pero cómo lo mato, Karim? ¡No, no, no, chicos! ¡No, no! ¿Pero qué es esto? ¿A dónde hemos entrado? ¡Al Nether! ¡Al Nether! No, al Nether, no, digo... ¡Al portal, Karim! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Un nuevo video de Minecraft! Chicos, el día de hoy, nuevo capítulo de Minecraft... ¡Ay no! ¡Un Creeper, Karim! ¡Un Creeper! ¿Quieres que acabe con ese Creeper? ¿Tú crees que pueda acabar con este Creeper, sí o no? ¡Mira esto! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Antes de que explote! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Hay otro Creeper! Comenzamos este video, chicos, con una batalla contra Creepers ¡Toma! ¡Ay no, 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 no! ¿Qué hice, qué hice, qué hice? ¿Cómo podemos...? Los Creepers, chicos, les podemos ganar si les pegamos dos o tres veces seguidas antes de que explote... ¡Uy! ¿Cómo así no? ¡Uff! ¡Apenitas! A ver, chicos, comenzamos peleando con Creepers, pero de eso no trata este video. Chicos, en este video lo que haremos es visitar el castillo de arena al que no entramos. Nos han dicho, chicos, que es un templo. La verdad es que ya nos spoilearon un poquito en Instagram. Nos han dicho, Karim, que dentro de ese templo de arena hay cuatro cofres. Pero también, chicos, nos advirtieron que es muy peligroso. Entonces, chicos, como podrán ver, en nuestro inventario no traemos nuestro pico de diamante porque tenemos miedo de perderlo, ¿verdad, Karim? Vamos a ese templo, chicos, y vamos a ver si encontramos el tesoro. ¡Uy! ¡Casi caigo ahí, Karim! ¡Uy! ¡Tengo mucha miedo! ¡A ver! ¡A este a papá le da miedo! ¡Uy! ¡Sí lo veo! ¡Sí lo veo! ¡A ver, a ver, a ver! La verdad es que tengo un poco de miedo por lo que nos dijeron en Instagram. Pero bueno, a ver. No hay nadie por aquí. ¡Uy, chicos! Vamos a romper por acá. ¡Oh! ¡Ahí está la entrada! ¡Qué rápido encontramos la entrada, Karim! Ok. Rompemos por aquí y entramos, chicos. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Órale, Karim! ¿Y los cofres? ¡Dijeron! ¿Qué? No veo nada. ¿Es escondido? ¿Escondido? Tal vez, Karim. ¿Pero dónde será? Papá, ¿no será en ese cuadro morado y lo picas? ¡Ah! ¿Este cuadro morado lo pico? Sí, a ver. ¿Tú crees? A verlo. ¿Y si explota? Porque creo que me dijeron que algo podía explotar aquí, Karim. ¿Y si pico eso y explota? No sé, no sé. ¿Sí o no? Sí. ¡Ah! No explotó, no explotó. A ver, vamos a romper esto, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó ahí? Pero mira, tenemos... Veo algo, chicos. ¡Ay! Cuidado, no me quiero caer. ¡Ay! Y después esto lo pica abajo. ¡Uy! Tengo miedo. Tengo miedo, Karim. ¡Órale! No pasa nada. ¿Seguro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto, chicos! Ya puedes brincar. ¡Pero no lo rompan! ¡Wow, chicos! ¡Miren esto! ¿Qué encontramos, Karim? ¡Ah! Tal vez ahí es a lo de explota, papá. Bueno, chicos, hemos encontrado los cuatro cofres que nos habían dicho en Instagram. ¡Tal vez ahí explota! Esto es lo que hace que explote, ¿verdad? Sí. Chicos, se nos hace que eso, gris, hace que todo explote. Tal vez, tal vez adentro hay un creeper, ¿no? No sé, no tengo ni idea si hay un creeper ahí adentro. Oye. Vamos a abrir este cofre por lo pronto. A ver, a ver. A ver qué encontramos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Karim! ¿Ya viste? ¡Qué diamantito! ¡Y mira! Chicos, todo lo que hemos encontrado, miren esto. Armadura... Armadura de cariño. De la emoción no puedo ni hablar. Armadura de diamante para caballos. Armadura de hierro para caballos, Karim. Un diamantito. ¿Arena? ¿Qué? No, eso no queremos. Carne podrida, hueso. Y pólvora, Karim. ¿Pólvora? ¿Y para qué sirve? Esa la conseguimos con los creepers. ¡Uy, uy, uy! Karim. ¿Qué? No hay que perder porque hemos conseguido cosas bien padres. ¡Uy, chicos! ¡Qué bueno! Lo bueno que en Instagram nos avisaron de esto que podía explotar. Si no, ya estuviéramos hechos añicos, Karim. Sí. A ver, vamos a abrir este. ¡Oh, otra armadura de diamante! ¡Oh! Y una montura, Karim. Sí. Vamos a poder montar un caballo. Y mira cuánto hueso. Hay, pues sí. ¡Hala! ¿Para qué sirve tanto el hueso? Chicos, necesito de su ayuda. Vayan a Instagram y díganos qué hacer con tanto hueso que hemos encontrado. Yo sé, yo sé, yo sé. Es que hay unos lobos. Y a ellos les damos los huesos y ellos los comen. Ajá, entonces para eso sirve, para los lobos. Sí. Ok. Si esto es cierto, chicos, pues díganos en Instagram, ¿verdad, Karim? Sí, yo siempre se los doy y me cariñan. Ajá, bueno, muy bien. Ok, ok, Karim, excelente. Entonces, vamos por el siguiente, chicos. He picado por aquí, por alrededor, para no explotar. Y más huesos. ¡Mira! Este no estuvo muy bueno. Armadura de diamante. Armadura de hierro. ¿Qué dije de armadura? Armadura de hierro. Dos de diamante y dos de hierro, Karim. Eso está muy bueno, ¿eh? Sí, pero ¿para qué? Y cuerda. Chicos, díganos para qué es el ojo de la ñaña. Oye, yo digo que es para usarlo en las pociones de bruja o no. No sé. Vamos a abrir el último cofre, ¿quieres? Sí. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Tú qué dices? No sé, no sé. Yo digo que va a haber cinco diamantes. ¡Cinco diamantes! ¿Tú qué dices? Yo digo mil diamantes. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Una, dos. Tres. ¡No! Solo había hierro. ¡Otra montura! ¡Uy, excelente, Karim! Y mira, bastantito hierro, que ese sí nos sirve mucho. Oye, Karim. ¿Dónde? Estuvo excelente todo esto. Gracias a quien nos dijo por Instagram. Ahora sí. Vámonos para arriba, chicos. Muchas gracias por este tesoro. No sé quién lo haya dejado ahí. Pero muchas gracias. Hemos tomado cosas muy buenas. ¡Uy, Karim! ¿Y sabes qué quiero encontrar ahorita? ¿Qué? Quiero encontrar un caballo para llevárnoslo y ponerle la armadura de diamante. ¡Sí! ¿Buscamos un caballo? Sí, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? A ver, ¿dónde habrá un caballo? ¿Dónde habrá un caballo? ¡Uy! Antes de que se haga noche, chicos. Mira una vaca. No, a la vaca no le podemos poner armadura de caballo. ¡Uy, no! Se viene la noche. Vámonos a la casa a dormir y después, chicos, a buscar el caballo. ¿Te parece, Karim? Sí. Oye, papá. Mande. ¿Y cómo crees que sea la armadura de pollitos? Estaría padre, ¿verdad? No, creo que hay armadura de pollitos, Karim. ¡Eh, papá! Ay, no. ¡Mira el zombie! ¿Qué trae? ¿Trae una espada, no? ¿Qué trae el zombie? ¿Qué trae el zombie? A ver, a ver, chicos. ¿Qué trae una pala de hierro, no? Sí. Vamos a ganarle, vamos a ganarle. Sí, vamos a ganarle. Vamos a ganarle. ¿Nos la dará o no? Uy, creo que no nos la dio. A ver, arañitas, para que nos den experiencia. Hola, arañadita. Ok, tenemos experiencia. Chicos, nos hemos refugiado ya en la casa. Tenemos muchísima hambre, así es que vamos a comer. Ahora, ¿cómo come? Y ahora, a la cama para que se nos haga de día. Ay, hay monstruos cerca, Karim. Ok, chicos. Estamos durmiendo. Vamos a despertarnos. Vamos a buscar un caballo. Vamos a ponerle la armadura de diamante. ¿Estás listo, Karim? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. No quiero creepers aquí cerca. Ok. Ahora, solamente... Mira. Encontrar un caballo. ¿Qué pasó? Ah, me tiró. La flecha. La flecha. Tienes razón, Karim. A ver, chicos. Ya se nos ha hecho de día. Ya se nos ha hecho de día. Estamos buscando el caballo para ponerle su montura. Mira, mira. Y después su armadura de diamante. Vamos a ver qué tal se ve, Karim. Mira lo que hay. Sí, lo podemos crear. Oye, también podemos montar un cerdo, Karim. Mira, ¿quieres que lo intente? Oye, ¿pero tenemos zanahorias? Miren esto. Sí tenemos zanahorias. Ah, pero las dejé, creo. ¡Karim! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Dos caballos! O no sé si sea una yegua. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál te gusta más, Karim? El pinto, ¿verdad? Sí. El que tiene como blanco. Chicos, este no nos quiere. Miren. Oh, necesitamos darle algo de comer. A ver, ¿pero qué comen los caballos? No tenemos nada, ¿verdad? Zanahorias no comen, ¿verdad? A ver si quieren una zanahoria. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, se dejó. Sí, se dejó. ¡Oh, lo tenemos, Karim! ¡Lo tenemos! Ahora dale eso. Chicos, pues tenemos al caballo ahora sí. Vamos a ponerle la montura. Yo creo que ya podríamos. Hemos entrado ya al caballo. No supimos ni cómo. Le ponemos la montura aquí. ¡Listo! Pero es el otro. ¿Y ahora lo vestimos de diamante? Sí. ¡Wow! ¡Wow, chicos, miren esto! ¡Wow, qué buena! ¡No! ¿Cómo se ve, Karim? Bien, padre. ¡Oh, ya lo podemos manejar! Vamos a poder ir súper rápido a la casa. ¿Dónde está? Allá. Oye, pero ¿y si un zombie lo mata? ¿Y cómo vamos recio? Los caballos no... ¿Esto es lo más recio? Chicos, ¿qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve, Karim? ¡Y un padre! ¡Uy, chicos! Cuidado, que el creeper... No nos... Cuidado con el creeper, chicos. Vamos a encerrar a nuestro caballo acá. ¡Uy! Vamos a ver si podemos abrir aquí. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Chicos, ¿qué ha pasado? ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver, chicos, de aquí vemos el caballo. Vamos a ir por la... Vamos a cerrar esto otra vez. Chicos, pues tenemos a nuestro caballo sano y salvo. ¿Cómo le ponemos, Karim? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre será bueno? ¿Qué tal? Ya se me ocurre uno, ¿eh? ¿Cuál? Tiro al blanco. ¡Sí! ¿Sí o qué? Porque es café, mira. Sí, le vamos a poner tiro al blanco. Oye, pero... Este cerdo era... Oye, devuélvanos eso, devuélvanos eso. Papá, era nuestro cerdo. Pues ni modo. ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué no usamos el otro? ¿El de hierro? Sí. Ah, sí, es cierto. Y ahí estaba otro caballo, ¿no, Karim? ¿Te acuerdas dónde? ¿Dónde estaba el pinto? ¿Dónde estaba tiro al blanco? Había otro. ¡Mira, era ese, ¿no? Oh, sí, 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 ve por él. Ve por él, Karim, ve por él. Primero tienes que intentar subirte, ¿ok? Ok. Vamos, vamos, vamos. Pero no tengo la armadura. Súbete a él. No, primero así nada más. Y ahorita se la ponemos. Primero te tiene que salir corazoncitos. Pon este. Listo, lo tienes. Ahora muévete hacia donde él se mueve. Muévete hacia... No, otra vez trépate a él. Eso es. Muévete hacia donde él se mueve. Ok. Ya, lo tenemos, lo tenemos. Ahora métete al caballo, Karim. Aquí está. Muy bien, Karim. Ahora le vamos a poner montura. Montura. Yo quería la de hierro. Y la de hierro. La de hierro. A ver qué... ¡Wow! A ver cómo se ve. ¡Ay, papá, pero rápido hay que caminar! ¡Papá, pero rápido! ¡Ay, no, no! Karim, corre, 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 corre. ¡Alejate! ¡Cuidado! ¡No, no, no te caes! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, pero lo bueno que se me dice! Oye, ¿cómo corrió el tuyo? Como que se espantó con los zombies, ¿no? Sí. ¡Uy! Hay que salvarlo. Sí. Rápido. ¿Cómo lo metemos aquí? Va a ser un poco complicado, chicos. Necesitamos una cuerda, Karim. A ver, vamos a tener que... ¡Uy, no! Está lleno. Está lleno de zombies. Está lleno de zombies. ¡Papá! Por favor, caballito. ¡No, no, no, no! Nos está disparando. ¿Nos podemos meter con el caballo? ¿A la casa? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Lo bueno! ¡Uy, chicos! ¡Lo bueno! Hemos metido nuestro caballo a la casa. Tenemos ya la montura de diamante. La montura de hierro, ¿verdad, Karim? Hay que guardar este diamantito, chicos. ¡Qué guau! Tenemos un diamantito extra, ¿eh? Muy bien. ¿Puedo guardar de esa cama? Hay que guardar esta armadura de diamante. ¿Vale? ¿La cama? ¿Cuál? ¿La verde? Sí. Ya está guardada. ¡Chicos, miren! Se están peleando entre ellos. ¡Miren esto! ¿A quién le van? ¡Yo al esqueleto! Sí, se me hace que va a ganar el esqueleto. Oye, ese zombi era amigo. ¿Qué nos dio? Huesos. Nos dio huesos. Este capítulo ha estado muy bueno, ¿verdad, Karim? ¡Listo! Oye, Karim, ¿entonces cómo le ponemos a nuestro nuevo caballo? ¡Flash! ¡Flash! Tienes razón. ¿Por qué, Flash? Porque es súper rápido. Sí, porque es súper rápido. ¡Qué buen hombre, qué buen hombre! Flash, no te vayas de aquí. Por favor, cuida bien la casa. Te tengo aquí al mando. Y también cuida a tu hermano. Cuida a tu hermano tiro al blanco porque te lo pueden robar porque tiene armadura de diamante, ¿verdad, Karim? Sí. A ver, chicos, y si faltaba un poquito más de emoción en este video, vamos a entrar por primera vez al Nether, Karim. Sí. Hemos ya guardado todo lo importante, chicos. En nuestro inventario no hemos dejado mucho. Por si perdemos, que no pase nada, ¿verdad, Karim? Sí. Vamos a grabar este momento. ¿Dónde, Karim? ¡Entra al Nether, Karim! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, no. ¿Había que darle más o qué? No, te tienes que quedar. Ahí vamos, Karim, ahí vamos. ¡Wow! Oh, 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 chicos, esto sí da un poco de miedo, ¿eh? Papá, bájate. Ay, ay, ay. No, chicos, ya salimos en un lugar así bien feo. Ay, no, no. Ahora entra, vuelve a trear. Ok, ahí está nuestro... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, 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 pero... ¿Pero qué está pasando? Papá, papá, ten cuidado porque... ¡Uy, esto qué es! ¡Y también esa cosa! ¿Cómo lo mato? ¿Pero cómo lo mato, Karim? ¡No, no, no, chicos! ¡No, no! ¿Pero qué es esto? ¿A dónde hemos entrado? ¡Al nether, al nether! No, no, al nether, no, digo... ¡Al portal, Karim! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya! Ya vámonos, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, ya. ¡Ay, sí, llegamos, chicos! ¡Ay, no, morí! ¡Morimos de nuestro lado, morimos de nuestro lado! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pensé que...! ¡Uy, chicos! ¡Pudimos recuperar nuestras cosas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No quiero volver a ir ahí! ¡No quiero volver a ir! ¡Casi perdemos a nuestro caballo! ¡Ay, no! ¡Sí perdimos cosas, eh! ¡Perdimos nuestra armadura de arriba! ¡Uy! ¡Sí perdimos nuestra...! ¡Oye, papá, pues ve adentro ahora! ¡Adentro están las cosas! ¡Sí! ¡Ok, vamos ahí! ¡Vamos a recuperar nuestras cosas, chicos! ¡Espero y se hayan quedado del otro lado para recuperarlas! ¡A ver! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¿Hay cosas aquí? ¿Se quedaron la mitad en un lado y la mitad en otro? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera! ¡Pones por aquí! ¿Dónde están las otras? ¡Se quemaron! ¡Miren, chicos! ¡Esa cosa! ¡Esa tipo medusa blanca! ¡Fue la que nos aventó cosas! ¡Mira, ahí hay un cerdito! ¿Cómo acabamos con esa cosa, Karim? ¡Mira, ahí hay un cerdo ahí! ¡Ya sé, pero...! ¡Papá, no! ¿Será con flechas o qué, Karim? ¡Poyos! ¡Sí, es con flechas! ¡Tú eres el experto! ¡Tú dime! ¡Sí, es con flechas! ¡Abajo hay mucha lava! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a explorar un poquito más! ¡Tengo entendido que si a estos no les haces nada! ¡No te atacan! ¡Ah, también nos han dicho, Karim! ¿Qué? Que estas cosas... ¿Ah? Este tipo de piedras, creo que sirven para... Que este material nos sirve para decorar la casa, Karim. ¿En serio? Aparte que también nos da experiencia. Vamos a cortarlo. Vamos a llevarnos un poco de este material para ver si es cierto, para ver para qué sirve. Validad. Mejor vamos a regresar, chicos, porque no sabemos cómo acabar con esa medusa que está volando ahí abajo. Miren. Pienso que tenemos que derrotarla para algo. Díganos también en Instagram para qué sirve. Esa es nuestra cosa, ¿no? ¿Qué? Nuestras cosas. Ah, también eso era de nosotros. Mejor vamos a regresar a la normalidad, chicos. Y tenemos que saber cómo enfrentar a esa medusa gigante que avienta fuego. Estamos ya de nuestro lado. Uy, es de noche, chicos. Yo creo que son suficientes aventuras por el día de hoy. Vamos a dormir, vamos a descansar. Nuestros caballos están seguros. A dormir, Karim, ¿ok? Ok. Chicos, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado esta aventura de Minecraft, déjenos un super, super like. No olviden suscribirse, chicos. Recuerden que subimos videos de lunes a viernes a la 1.15 de la tarde, hora de México. ¿Verdad, Karim? Sí. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video. Despídete, Karim. Hasta la próxima. Bye. Bye. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Y... Bye. Bye.